De parte de la dirección del Instituto de Educación a Distancia, quiero enviar un cordial saludo a todos los estudiantes, docentes catedráticos y personal administrativo de cada uno de los centros de atención tutorial. Es un orgullo institucional poder haber culminado este semestre académico del BES 2018 de la mejor manera. Podemos dar un par de satisfacción ya que en todos los lugares donde ofertamos programas de pregrado y de posgrado, hemos culminado exitosamente nuestras familias. Por lo tanto, los invitamos a que cierren sus procesos académicos, hagan los procesos de matrícula en este semestre y se dispongan a disfrutar con sus familiares unas felices fiestas. Un saludo para todos. Gracias por ver el video.